¡Hasta la próxima oportunidad! Hermano, por si acaso, el paro, el paro, el paro, no estamos levantando, ¿eh? Solamente hay que dar, compañeros, una tregua, una tregua nada más, compañeras y compañeros. No estamos levantando el paro, compañeros. Félix, mañana en todo caso no va a haber una protesta suspendida. No, suspendida una tregua hasta el día 19. Cualquier cosa falla, no cumple, inmediatamente se levanta la población. Entonces es la decisión de la población que va a determinar. Efectivamente, con esa cocina ya cada quien también se va a su lugar, de solos. Muchas gracias.